Muy buenos días para todos. 9 y 30 de la mañana en punto. Vamos a iniciar entonces con nuestra segunda sesión en línea al curso de Corel, que está programada para la mañana del día de hoy. Muy buenos días para todos. Marisela, buenos días. Gloria, también buenos días. Para David, Elizabeth, Quintero, Fulani, México, Yamaya, Nathan, si no estoy mal. Gloria, Cecilia Orozco, Ingrid, Mayra, Marisela, Marjorie, Richard, Verónica y Joseph. Muchas gracias a todos por su asistencia en la mañana del día de hoy. 9 y 30 de la mañana. Recordemos que vamos a dar acceso únicamente hasta las 9 y 40, es decir, 10 minutos después de iniciar, para quienes llegan de pronto un poquito tarde ahoritica. Bueno, les voy a compartir mi pantalla en este momento, para que me confirmen cuando la estén viendo. Ahí se debe estar viendo ya las ventanas del infinito. Gracias, Marisela, por la confirmación. Bueno, muy bien. El día de hoy, entonces, vamos a revisar cuáles son las evidencias correspondientes para la unidad número 2, donde vamos a continuar con la creación del calendario para la empresa discográfica Todagaki Records. Vamos a ver un poco sobre vectorización. Una herramienta que se utiliza bastante, la herramienta Bessier. Una herramienta parecida a la pluma, pero que nos permite crear formas específicas para iniciar el proceso de vectorización de una imagen de mapa de bits. Vamos a meter aquí a Oscar, mientras vamos aquí charlando. Antes de que iniciemos, entonces, vamos a pegar un pequeño recorrido por los últimos anuncios. El pasado sábado publiqué el anuncio de la grabación de la clase del pasado viernes. Intenté publicar el mismo viernes, pero el computador sufrió una pequeña falla en el sistema operativo. Entonces, mientras los llevaba ese viernes en la tarde a que los organizaran, entonces, ya no alcancé ese día. Me tocó el sábado tempranito y les compartí la grabación para quienes de pronto la querían repetir o no pudieron asistir el pasado viernes. Después de este anuncio, un segundo. Mayra, Mayra, no, claro que sí, Mayra. Vamos a, antes de que iniciemos, te colaboramos. Vamos a revisar aquí, Mayra, a ver. Mayra, te pregunto, tú trabajas con, en tu computador tiene Windows 10. Hola, Oscar, Windows 10. Perfecto, entonces, se te va a funcionar. Dame un segundo. Yo voy a buscar acá. Rápidamente. Te pregunto, Mayra, intenta, porfa, en este video que te acabo de poner ahí en el chat, que te mostramos acá en pantalla, hay un enlacecito que es donde dice aquí mostrar más, le das clic aquí donde dice Corel Draw. Listo. Él te va a llevar a este pantallazo que estamos viendo acá. Espera, hace un momentico que en esta esquina dice que, por favor, espera, 3, 2, 1. Y, le das clic y nos dice saltar publicidad. Cierras esta ventana que se abrió, que esa no es, es esta de acá atrás. Ah, perdón, vamos a ver acá atrás nuevamente. Esperemos, a ver, aquí otra vez, 4, 3, 2, 1. Hacemos esto. Saltar publicidad. Mientras ese va cargando, revisemos otro que de pronto funcione más rápido. Bueno, ponemos este acá. Aquí ya lo habíamos revisado. Pero, aquí hay otro enlace de descarga. Acá está. Te voy a copiar este en el chat para que, por favor. No necesariamente tiene que ser el 21. Puede ir con el 20, con el 19, con el 18. También incluso pueden trabajar sin problema. Si lo voy a instalar de una vez, pues instalo una versión más reciente. En este enlace, Mayra, dale clic en Download. Él va a iniciar entonces una descarga de 700 megas. Aquí está, ahí va descargando. Y simplemente es que mires el, cuando acabe la descarga, voy a cancelar esto. Que no me consume internet. Cuando acabe la descarga, sigue las instrucciones que están en el video. Para que, porfa, tengas en cuenta. Te voy a copiar el enlace acá. Para que, porfa, lo intentes. Dale, Mayra, con gusto. Bueno. Les estaba comentando entonces que después del anuncio de la grabación, tenemos el anuncio de la recorderis de la actualización de los datos. Quienes deban hacerlo, quienes no, pues, omiten este anuncio. Después, el cierre de la unidad número 1, que fue el pasado 21 de septiembre. El martes, para ser más precisos. Tenemos, donde tenemos un listado de quienes hasta esta fecha de publicación habían enviado todas las actividades de la unidad 1 y las habían aprobado. Si alguien no está aquí en este listado o en el del otro curso. Y había enviado o envió de las actividades ya. Entonces, para el próximo cuadro de honor, estarán ahí listos y prestos para aparecer. Después de este anuncio, damos arranque el 22 de septiembre a las actividades de la unidad 2, donde nos dicen que hay tres evidencias programadas que inician el 22 de septiembre. Y vamos hasta el próximo miércoles 28 de septiembre. Perdón, martes, martes. Entonces, ese martes 28 de septiembre, vamos a configurar acá, a confirmar acá, martes, sí, martes 28 de septiembre, finalizamos actividades de la unidad número 2 y vamos el miércoles 29 a iniciar actividades de la unidad número 3. Marisela, sí, con Windows 7, bueno, no, mentiras. Con Windows 7 yo te recomendaría que trataras de buscar entonces el 18, el Corel X8. Pones aquí igual, pones Corel X8 en el buscador. Y ahí miras cuál puedes descargar para que te funcione más fácilmente. Si es Windows 7, es un sistema operativo un poquito más viejito, entonces, de pronto una versión más reciente te genere molestias o problemas. Jonathan, cuéntanos. Buenos días para todos. Buenos días. Mira, es que yo, pues, fui aceptado en el curso apenas esta semana y, pues, estuve buscando los trabajos del curso, pues, los que ya habían hecho y no sé en dónde encontrarlos. ¿Me puedes indicar dónde los puedo encontrar más fácil? Sí, claro que sí, mira. Vale, gracias. Primero que todo, te recomendaría que revisaras la grabación de la clase pasada, ¿sí? Para que tengas como claridad de cómo se deben realizar las evidencias. Disculpa, sí, yo ya, pues, intenté encontrarla, pero no la puedo encontrar. Ah, ok, listo, perfecto, mira. Entras aquí donde dice contenido del curso, ¿sí? Entras a la carpeta proyecto y acá se despliega todo lo que necesitas. Entonces, para revisar la grabación, solo es dar clic en la carpetica sesiones en línea, grabaciones, conferencias web y aquí das clic en este enlace y aquí te va a aparecer el videíto. Es un video en YouTube. Ahí entras y revisas, pues, como todo lo de iniciación, qué tenemos que hacer y etcétera, etcétera. Y para encontrar ya como tal los enlaces para estudiar toda la información de las actividades de la unidad 1 es dar clic en la carpetica de la actividad número 1 y acá se despliega entonces esta información, guía de aprendizaje, material de formación, material de apoyo, foro temático, evidencia y evidencia de ayer mi primer arte. Entonces, lo primero que te recomiendo que hagas es dentro de la carpeta de la actividad 1, revisar primero el material de formación, ¿sí? Que es este PDF que puedes abrir acá. Este PDF es el que nos va a entregar cuáles son las temáticas o qué vamos a ver en esta unidad número 1. Aquí hablamos de herramientas principales, ¿sí? Y tú llegas, se sientas, empiezas a revisar. Acá nos explican qué es Corel, qué puedo hacer con Corel, qué es una imagen vectorial, qué es una imagen de mapa de bits. Todo eso se explicó en la sesión en línea pasada. Y ya después de que finalizas de revisar todo este tema, incluso al final hay unos videos en YouTube que están en esta guía donde puedes ampliar un poco más los conceptos. Acá hablamos sobre cómo crear un documento nuevo en Corel, introducción en vectores versus mapa de bits, barra de propiedades y barra o caja de herramientas. Unos videos cortos, muy sencillos y fáciles de entender donde puedes ampliar entonces estas temáticas. Ya después de que hayas revisado el material de formación, ahí sí vienes a la guía de aprendizaje, que es el primero que está acá arriba. Dentro de esta guía de aprendizaje, das clic aquí en el enlace, te va a abrir este documentico de nueve hojitas. En este documento te van a dar las indicaciones de qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Entonces primero leemos el material de formación y después vamos a la guía para ver qué es lo que nos toca hacer. Acá nos hablan de actividades iniciales, que son las que uno hace apenas inicia el curso, que son la presentación en el foro social, la actualización de los datos, quienes tengan que hacerlo. Este punto lo hacen únicamente quienes tengan errores ortográficos o de digitación al momento de inscribirse en Cenasofía, que el apellido les escribió mal escrito o se les fue o les faltó un número en el documento. Entonces este pasito lo podemos hacer a través de la carpetica que se llama actividades iniciales, que también encontramos acá, está encima de actividades de la unidad 1. Despliegues acá y acá puedes revisar esas tres actividades iniciales. Ya después de que las haces, ahí sí empiezas y empezamos con las actividades de reflexión inicial de la unidad 1, después la participación en el foro temático, después el cuestionario o la evaluación de conceptos básicos y por último el taller Mi Primer Arte. Ahí en la grabacióncita de la unidad 1, ahí explico claramente todas esas evidencias para que puedas presentarlas. Ok, muchas gracias. Dale Jonathan, con gusto. Cualquier duda, igual recuerda que me puedes escribir al correo jcelosa 0 arroba misena.edu.co y ahí estaré pendiente para que puedas solucionar cualquier problema o inquietud que tengas. Vale. Vale. Bueno, entonces vamos a ver acá atrás, un segundo. Perfecto. Vamos a ver aquí. Tenemos entonces que las actividades iniciaron el 22 de septiembre y vamos hasta el próximo martes 28 de septiembre con tres evidencias programadas. El blog Mi Experiencia con Corel Draw, Evidencia Actividad Interactiva, hace las veces de la evaluación de esta unidad 2 y el taller Proyecto Fase 1, que es el de la unidad 2. Bueno. Aquí quiero comentarles algo antes de que iniciemos y es que la sesión en línea número 3, o sea, la de la semana entrante, no la vamos a poder realizar el próximo viernes 1 de octubre porque ese día hay una reunión general de instructores en cena. Entonces me toca adelantarla un día, es decir, la vamos a ver el próximo 30, jueves 30 de septiembre, vamos a ver la sesión en línea de la unidad número 3. Entonces, el martes, cuando finalizamos esta unidad 2, les llegará también un corredito con la programación de la sesión en línea para el 30, no para el viernes primero, para que tengamos en cuenta. Bueno. Después de ese anuncio, tenemos el anuncio de la unidad número 2, que es cuando, perdón, de la sesión en línea, esa que estamos acá en este momento todos. Entonces, listo, ese fue el último anuncio. Vamos, entonces, a revisar cuáles son las temáticas de la unidad número 2 y qué es lo que tenemos que hacer exactamente con las evidencias. Entonces, nos vamos nuevamente a contenido del curso, carpeta proyecto, carpeta de la actividad número 2, y acá tenemos, entonces, nuevamente, guía de aprendizaje 2, material de formación, material de apoyo, blog, evidencia, y evidencia también por el proyecto. Siempre tenemos el mismo orden. Primero va la guía en carpetas, pues, segundo, el material de formación, tercero, el material de apoyo, y por último, las carpetas o enlaces de las tres evidencias programadas para esta unidad. Entonces, vamos, como siempre, primero a revisar el material de formación. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué temáticas vamos a abordar en esta unidad 2? Muy bien. Acá hablamos, entonces, sobre creación, edición y manejo de elementos vectoriales, ¿cierto? Nos dicen que en este resultado de aprendizaje vamos a abordar procedimientos para creación, edición y manejo de imágenes vectoriales de forma práctica. Se trabajará sobre la fase 1 de una pieza gráfica que consiste en la construcción de un calendario. Para la unidad 1 hicimos una propuesta del logotipo, muy buenas propuestas me llegaron hasta el momento. Algunas se hicieron algunas correcciones, otras simplemente la podemos dejar así. El logotipo lo vamos a retomar como tal, como imagen en la unidad número 3, donde vamos a empezar a hacer algunos cambios, agregarle color, agregarle otras formas. Para esta unidad 1 vamos a vectorizar un logo que nos entregan en esta guía como parte del ejercicio y a empezar con la creación del elemento calendario, que es el que nos va a acompañar hasta el final del curso. Entonces, con CorelDRAW vamos a crear un proyecto que es la creación de un calendario y la vectorización de un logotipo, aprovechando las líneas guías para generar la diagramación del calendario, donde van a quedar organizados los cuadros de los días, el espacio donde va alguna imagen, el espacio para el logotipo, etc. Y vamos a crear entonces, a través de nodos, un logotipo que nos van a entregar para vectorizarlo. Bueno, acá nos dicen entonces que la idea es que vamos a trabajar un tamaño carta en unidades en centímetros. Entonces, vamos a empezar a hacerlo aquí de una vez, a pesar de que esto es la actividad principal dentro de la unidad número 2. Vamos a abrir aquí Corel, vamos a cerrar esto acá. Vamos a crear un documento nuevo, en este caso nos dicen que es un documento tamaño carta, ¿cierto? Tamaño, carta. Entonces venimos aquí a Corel, lo vamos a poner en el título, podemos poner el calendario, a modo de color lo dejamos en RGB, y acá vamos a cambiar a centímetros y a buscar un tamaño que se llama carta, aquí está arriba, carta. Perdón, nuevamente esos centímetros, 22 por 28 aproximadamente. Ahora podemos trabajar en la orientación que queramos, ya sea en vertical u horizontal, yo lo voy a dejar en horizontal, y lo dejamos en resolución de 150 PPP, no hay problema, y clic en OK. Acá tengo entonces ya un espacio de trabajo en blanco, no hay ningún momento, y se llama calendario, y está perfecto para iniciar entonces con la actividad. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces vamos a iniciar el proyecto. La idea es generar una propuesta de calendario donde estén incluidos los meses o los espacios donde van a estar los días de cada mes. Es un calendario como de escritorio, lo podemos trabajar porque la idea es ir avanzando mes a mes. Es decir, para esta unidad vamos a trabajar únicamente la propuesta de organización. Yo quiero que de pronto la fotografía mía ocupe este espacio de acá arriba, ¿sí? Voy a dejarlo aquí como un colorcito para que sepa. Y yo quiero que los días en los que está, vamos a poner un poquito acá, los días del mes estén acomodados aquí en la parte inferior. Entonces lo que yo voy a aprovechar es una herramienta que se llama líneas guías. Las líneas guías las vamos a extraer siempre de la regla. La regla la encontramos en la parte superior y al costado izquierdo. Si yo doy un clic sostenido y arrastro hacia abajo, voy a empezar a crear líneas guías. Estas líneas son las que me van a permitir a mí establecer los límites o fronteras de los elementos que van a conformar mi diseño, en este caso el calendario. Entonces con estas guías yo puedo empezar a acomodarlas en diferentes aspectos o espacios de mi diseño para establecer cuáles van a ser las cuadrículas que voy a definir para los días del calendario para cada mes. En este caso, por ejemplo, la idea es que aprendamos que las guías nos van a servir o tienen la función de orientarnos, ayudarnos a estructurar la diagramación de la pieza gráfica. Estas guías las podemos incluso eliminar. Si yo selecciono en este y doy clic en suprimir, él me va a borrar esa línea guía. Estas líneas nunca van a aparecer en el documento final, ya sea que lo mandemos a imprimir o que lo exportemos en cualquier formato. Son únicamente, como su nombre indica, unas líneas que nos guían a través de la diagramación de los objetos dentro del espacio de trabajo. Bueno. Más abajo entonces, aquí nos están explicando todo lo que les acabo de explicar de lo de las líneas guías. Se los acabo de explicar yo. Recordemos que la idea es que podamos entre todos, cada uno de ustedes, tomarse el tiempo y revisar muy bien este material de formación que nos lleva hasta aquí creando el logotipo. Bueno. Esta será también parte de la evidencia de la unidad 2, de la evidencia principal, taller, fase 1. Debemos vectorizar ese logotipo. Les estaba comentando que para la unidad número 1, creamos una propuesta de logo para una empresa llamada Todagaki Records. Ese logo lo vamos a dejar en pausa y lo vamos a volver a retomar en la unidad 3. Para esta unidad número 1, vamos a vectorizar el logotipo, que es este loguito verde, con fondo verde que nos entregaron acá, que es una figura como rara, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomarle un pantallazo a esta figura que hay acá. Hay varias herramientas que nos sirven para eso. Una de ellas es la de Windows G, creo que es, para tomar pantallazos o grabar la pantalla. De todas formas, existen muchas herramientas de internet que ustedes pueden utilizar para tomar un pantallazo de una zona específica. Yo utilizo esta que se llama Live Shot, que simplemente la activo y con el mouse hago un recuadrito sobre la zona que quiero que me tome el pantallazo y aquí le digo Control-C, la copio, me vengo para Corel y le digo Control-V, la pego. Acá sabemos que esto es un elemento vectorizado, es un elemento, perdón, de mapa de bits, es una imagen, si me acerco pues se va a pixelar, se va a distorsionar y es lo que necesito para hacer la vectorización. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, para este elemento, como este logo, supuestamente, tiene o está conformado por diferentes elementos básicos, círculos, formas gráficas, etc. Entonces vamos a utilizar una herramienta que se llama herramienta Bessier, que está también explicada dentro del material de formación, pero la vamos a ver aquí directamente. Esa herramienta la encontramos dentro del menú que está comprimido de la herramienta mano alzada. Nos paramos en la herramienta mano alzada, clic sostenido para que me despliegue el resto de herramientas y ubico la herramienta Bessier, que es la tercera que está acá. Esta herramienta me va a permitir a mí dibujar estas formas que tenemos acá. Algunas son todas líneas rectas, otras tienen unas líneas curvas y otros son unos circulitos que los podemos trabajar con la herramienta elipse. La herramienta elipse voy a dibujar encima, es una especie de calco, lo que estoy haciendo. Vamos a darle aquí el color blanco y vamos a empezar a ubicar estos elementos en los lugares en los que le corresponde para que vayamos generando la vectorización del logo. Control-C, Control-V, lo copio y lo pego, lo pongo por acá. Sí. Este acá. Y este acá. Bueno. Ahí tengo ya los cuatro. Ah, me falta uno del centro. Control-C, Control-V, lo movemos al centro. Muy bien. Ya tengo, aquí me acerco un poquito. Recordemos que me puedo acercar con la rueda del mouse para generar más precisión. Bueno, ahí tengo ya unos elementos que son los círculos. Ahora me vengo a dibujar las líneas, o las líneas no. Estas formas extrañas. Vamos a empezar con la que está acá arriba. Me acerco un poco para tener más visibilidad dentro de la pantalla. Y tomo la herramienta VCR. Acá está. La herramienta VCR es una herramienta de vectorización. Ella me va a permitir a mí, con cada clic que yo dé, generar un nodo, que es el que me va, en definitiva, a generar la forma gráfica. Algo muy importante es que, cuando nosotros damos un clic, al momento de hacer todo el dibujo de la forma, debemos volver a dar clic en ese primer nodo para generar el cierre de la forma gráfica y que me permita aplicarle color. Si yo no hago el cierre, la forma gráfica me va a quedar incompleta y, por ende, el color no me va a funcionar. Vamos a ver un ejemplo. Yo estoy haciendo aquí una forma gráfica, ta, 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 y le doy un clic aquí. Listo. Supongamos que ya cabé. Si yo tomo esta forma gráfica y voy a darle algún color, ella no se me va a pintar en ninguna parte porque aquí tiene un punto de fuga, este elemento que está acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es, siempre, cuando estemos trabajando con esta herramienta, es, al finalizar, supongamos que yo vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, es dar clic nuevamente en el primer nodo. Cuando yo pongo el mouse sobre ese primer nodo, él me va a mostrar una flechita que está apuntando hacia la esquina inferior izquierda que me está indicando que ahí generó el cierre de la forma gráfica. Clic en ella. Listo. La cerré. Ahí ya, entonces, ahora sí me va a permitir ponerle color y empezar a modificar diferentes aspectos de esta forma gráfica. Ahora bien, ahora vamos a aplicar esto acá. Me acerco nuevamente para tenerlo bien en pantalla. Tomo la herramienta VCR y empiezo. Marco este primer nodo, este primer nodo, segundo nodo de acá y me voy yendo. Este es fácil porque son muchas líneas rectas. Acá doy clic en esta, clic en esta, clic en esta y clic en este nodo de acá arriba. Ahí generé ya, entonces, el cierre de la forma gráfica y me va a permitir a mí generarle color. Recordemos que para eliminar el negro del borde, simplemente damos o clic derecho sobre el color blanco o clic derecho sobre ningún color. Ahí me lo elimina. Perfecto. Ya tengo, entonces, esta primera forma. La de abajo es exactamente igual, entonces la voy a copiar. Control-C, Control-V, la pego, la arrastro hasta acá y acá en la barra de control con el elemento seleccionado podemos ver dos opciones. Una que dice reflejar horizontalmente y otra que dice reflejar verticalmente. Esta última es la que voy a aplicar para que le dé vuelta al elemento y me dibuje de una vez el que está en la parte inferior. Esto estuvo fácil porque son puras líneas rectas, pero este que tiene una curva aquí rara como la podemos hacer con la misma herramienta. Vengo aquí nuevamente. Vamos aquí a alejarnos un poquito. Ahí la podemos trabajar. Tomo nuevamente la herramienta de Bessier y doy clic en este primer nodo de acá. Perdón. Un segundito. Ya. En ese primer nodo de ahí. Y después vamos por acá abajo. En esta línea recta de acá, en este otro nodo del final. Damos clic en este y aquí es donde se pone interesante la cosa. Acá hay una curvatura hacia arriba. Entonces, yo puedo con esta herramienta de Bessier también generar curvas a medida que voy dibujando. Yo puedo dar un clic acá sostenido y sin soltarlo, arrastrarlo para generar una curvatura como estamos viendo. Aquí vuelvo y hago lo mismo. Aquí vuelvo y hago lo mismo. Y doy clic en la esquina y después me vengo para acá. Acá se ve un poco irregular. Ya lo vamos a organizar. Doy clic nuevamente en este punto y cierro la forma acá arriba. En el nodo. Perfecto. Bueno. Acá me acerco y vamos a utilizar una herramienta que se llama herramienta forma que la sacamos también con el comando F10. Esta herramienta forma es la que me va a permitir a mí empezar a modificar estos pequeños nodos que yo acabo de crear para que sea un poco más fluido y no me quede como con irregularidades. Tomo la herramienta forma. Ahí se me activan todos los nodos de la forma gráfica que estoy trabajando. Después, lo que debo hacer es empezar a seleccionarlos uno a uno. Entonces voy a tomar este nodo de acá y lo voy a eliminar. Lo elimino con esta herramienta que está acá que se llama eliminar nodos que también me funciona simplemente con el comando suprimir. Al yo eliminar ese nodo, como pueden ver, él me va a suavizar la trayectoria entre este nodo que está acá y el que está aquí. Es decir, vamos a otra vez. Este nodo de acá lo voy a borrar para que entre este nodo y entre este nodo haya una línea más fluida. Entonces lo elimino. Selecciono y lo elimino. Ahora bien, acá hay otra curvatura que me está generando una irregularidad que no me gusta. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a eliminar este nodo del medio para que entre este nodo y este nodo de acá haya más fluidez. Clic sobre este nodo y el botón suprimir con el teclado suprimir. Ahí podemos ver ya que la curvatura está más limpia. Incluso podríamos eliminar este nodo que está acá. Eliminándolo. Ahí, ¿qué ocurrió? Ya nada más tengo dos puntos de anclaje o dos nodos que es este que está acá y este que está acá y yo también puedo empezar a modificar aquí para que me quede un poquito más cerca de la forma de que está abajo. Cuando yo doy clic sobre este nodo o sobre este nodo de acá, él me va a activar una flechita que es la que me va a permitir a mí establecer la curvatura como yo lo quiera hacer. Acá ya el movimiento va a ser mucho más fluido porque él inmediatamente me va a generar una línea más limpia entre el nodo de esta esquina contra este nodo de acá. Selecciono este nodo por ejemplo. Acá veo la línea que me... la flecha que me va a permitir a mí generar el ángulo o la curvatura deseada. Y hacemos lo mismo para este lado. Entonces acá tengo un nodo, este lo puedo eliminar. Este también lo puedo eliminar. ¿Sí? Este también lo puedo eliminar. Y simplemente vamos aquí con estos dos a generar la curvatura necesaria o la importante que necesite yo para poder finalizar esta evidencia. Lo voy a dejar ahí. Tengo entonces ya la vectorización de la mayoría del logotipo. Le doy un color blanco. Le quito el fondo que tenemos acá. Perdón. El color blanco le quito el fundito. Ahí está. Le digo edición copiar y le digo edición pegar o control C, control V. Me lo va a pegar ahí encima. Lo corro para un ladito. Y acá utilizo entonces no el reflejo vertical sino el reflejo horizontal. Y ahí veo que no está igual porque este está apuntando hacia arriba. Entonces debo hacer el otro. Ahí está. Ambos los reflejo. Aquí por ejemplo veo que esta curvatura no está acertada con el fondo. Entonces tomo nuevamente la herramienta de forma. Tomo este nodo y lo ubico en el lugar en el que yo quiera. De esta forma entonces ya puedo empezar a modificarlo nuevamente. ¿Sí? Acá lo que tengo que hacer es empezar a crear otros nodos que son los que me van a permitir a mí generar nuevamente la curvatura. Como ven aquí se me descoció un poquito pero pues puedo empezar a organizarlo generando nuevos nodos para tener más puntos de anclaje. ¿Sí? Y cuando ya haya finalizado de esta forma poder organizarlo poder organizarlo de una forma que quede bien según lo que tenemos en el logotipo o en la guía. Bueno. Ya me quedan faltando si no estas dos del centro pues estas son más fáciles simplemente son líneas rectas prun 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 cierro blanco y acá prun 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 cierro y color blanco. Me quito el borde o le pongo borde de mismo color blanco para que me quede bien vectorizado. Este sería entonces el desarrollo de la vectorización. ¿Qué me hace falta? Este recuadrito verde de fondo. Entonces me vengo para acá tomo la herramienta rectángulo ¿Sí? Dibujo un rectángulo de la misma dimensión y acá en este punto nosotros podemos empezar a generar las esquinas en curvatura también con la misma herramienta de forma. Yo tomo la herramienta de forma y tomo este nudito y como ven si yo lo corro para un lado él me los va a correr los mismos todas las esquinas para generar esquinas curvas en vez de esquinas rectas. le doy un color color verde buscamos aquí un verde parecidito este no se parece este más bien si está más más parecido y envío este elemento hacia atrás clic derecho tipo de marco a ver buscamoslo por acá orden orden hacia atrás de la página me lo envío al fondo y aquí simplemente tomo la fotografía que trabajé desde el principio la elimino y ya me queda entonces el logo vectorizado podemos ver que ya todos los elementos lo componen vectores y este es el otro ejercicio de esta unidad número 2 bueno vamos aquí un momentico voy a cerrar este material aquí nos están explicando todo eso con la herramienta BESIER como les acabo de explicar todo después de que hayamos hecho entonces de que hayamos estudiado el material de formación ahí sí nos vamos a desarrollar las tres evidencias evidencia blog evidencia actividad interactiva y evidencia taller proyecto fase 1 que es esto que acabo de hacer que igual ya lo vamos a revisar nuevamente entonces me vengo para la guía guía y doy clic aquí recordemos que primero se revise el material de formación y después la guía de aprendizaje segundo por favor que se me cayó el micrófono ya bueno en la guía entonces nos muestran acá la actividad de reflexión inicial que recuerden que no me la deben enviar únicamente deben leerla y saber que si ya tienen en su cabeza la respuesta de estas dos preguntas es porque ya tienen claridad sobre las temáticas de la unidad ha hecho uso de imágenes vectoriales las imágenes vectoriales tendrán ventaja sobre las no vectorizadas claro que sí tendrán ventaja porque las no vectorizadas al momento de ampliarlas van a perder calidad y resolución mientras que la imagen vectorial no tenemos entonces la primera evidencia blog mi experiencia con CorelDRAW entonces comparta con sus compañeros el logotipo que diseñamos en la actividad de aprendizaje número uno es decir vamos a compartir el primer logo la primera propuesta de logotipo de Todaga Key Records y vamos a responder estas dos preguntas ¿qué le pareció más complicado en cuanto a creatividad de manejo de las herramientas? ¿qué falencias o puntos a favor encuentran su diseño? para participar de esta evidencia venimos acá atrás damos clic en el enlace blog mi experiencia con CorelDRAW abrimos el enlace y damos clic aquí donde dice ver blog listo hay dos blogs este hace parte de la unidad 4 todavía no está disponible y este hace parte pues ese es el que necesitamos el que se llama mi experiencia con CorelDRAW abrimos acá ¿sí? y simplemente en este cajón vamos a exponer nuestras dos respuestas junto con la imagen del diseño entonces para trabajar únicamente la imagen supongamos que este es el logotipo ahorrar este cuadro acá ese es el logotipo que yo propuse para la actividad de toda Gaki de la unidad 1 yo sé que este no es pero pues para que tengamos el ejemplo entonces lo que voy a hacer es que lo voy a seleccionar voy a ir a archivo exportar le digo que me exporte solo los que tengo seleccionado en JPG me parece bien ahí le doy clic en exportar no, aquí no vamos para acá atrás vamos a ponerla acá prueba logo una prueba logo 2 y exportar ahí me sale la ventanita donde yo evidencio que efectivamente lo que estoy exportando es únicamente el loguito y le doy clic en ok ahí ya me vengo entonces para acá para el blog y le doy clic en este botón que se llama imagen tratemos de no adjuntarlo a través del botón que es el clip que se llama adjuntar archivo de este por aquí también debe estar no, este nomás este es preferible que lo adjuntemos como imagen para que toda la podamos visualizar fácilmente entonces doy clic en el botoncito de imagen voy hasta la pestaña que dice cargar para subir la foto que acabo de exportar selecciono el archivo busco acá entonces en mi computadora en donde lo guardé cierto y acá entonces buscamos ese prueba logo que se llama 2021 debe estar acá acá está prueba logo 2 le doy clic en abrir le doy clic después en enviar al servidor acá veo la imagen la idea es que no me quede muy grande esta es una previsualización de cómo quedará en relación con el texto está demasiado grande vamos a bajarle aquí un poquito pongámoslo en 200 puede ser ahí ya queda más fácil él se modifica automáticamente en altura y le doy clic en aceptar acá tengo entonces yo la imagen del logo de la propuesta que hice y aquí debajo voy a empezar a responder las preguntas qué le parece más complicado en cuanto a creatividad de manejo de herramientas bueno lo más complicado bla 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 ustedes van escribiendo ahí sus respuestas y al final ponen simplemente donde dice publicar entrada acá hay unos logos muy interesantes que ya compartió el compañero Jonathan Smith muy 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 bacano está este logo con la barra del ecualizador y los audífonos entonces cada uno de ustedes va a hacer este mismo ejercicio a ubicarlo en este espacio para poder comentar y participar de la primera evidencia después de esta primera evidencia nos vamos con la segunda que se llama evidencia actividad interactiva reconocimiento de herramientas entramos en ella entramos en el enlace clic donde dice ver SCORM que es el botón que me va a llevar a la animación vamos a ver acá él está cargando y acá simplemente leemos el caso seguimos las instrucciones y arrancamos con el quiz acá es muy intuitivo cada uno de ustedes lo deberá hacer de forma individual clic en este y aquí damos clic en quiz y arrancamos para qué cuál es y para qué sirve este herramienta ustedes seleccionan la respuesta que consideren la correcta y clic en siguiente va a cerrar acá bueno después de esta evaluación de la unidad 2 ahí sí nos vamos entonces a la evidencia taller proyecto fase 1 quiere la que estábamos revisando ahorita nos dicen entonces que para continuar con la creación de los diseños para la casa vamos a encargados estamos encargados de crear una propuesta para el calendario para dicha empresa tenga en cuenta las indicaciones de la guía de aprendizaje pues del material este de formación que estábamos revisando ahorita donde nos dicen todo lo que les acabo de explicar la idea entonces cuál es vamos a generar una hoja tamaño carta vamos a utilizar las líneas guías para establecer los espacios para cada uno de los meses ustedes verán si los quieren en recuadros o quieren círculos como sea cada uno desde los días del mes perdón cada hoja que hay aquí es la página 1 será el mes de enero después vamos a crear una página 2 para el mes de marzo pero esto será más adelante para esta unidad número 2 vamos únicamente a establecer la propuesta del calendario donde ubicarían ustedes los cuadros de los días donde ubicarían ustedes una imagen representativa para ese mes que más donde colocarían el logotipo de la compañía si acá si abajo si arriba si en el medio todo eso es lo que ustedes deben hacer para finalizar la evidencia de la unidad 2 cuando ya hayamos finalizado ya tenemos establecido que aquí voy a colocar una foto grande del mes vamos a hacerla rápidamente que este va a ser el espacio de la foto del mes que este va a ser el espacio que voy a destinar para el logo recordemos que este no es el logo este es el logo que nos están entregando para hacer el ejercicio de vectorización pero lo voy a ubicar en el espacio donde iría el logotipo que estamos trabajando y que vamos a continuar desarrollando en la unidad 3 y acá abajo los recuadritos podemos trabajarlos también con la herramienta de rectángulo de cada uno de los meses acá iría por ejemplo cada uno de los días se me olvida quería por ejemplo domingo, lunes, martes micro, jueves, viernes y aquí para abajo un 2, 3, 4, 5 hasta el 30 o hasta el 31 bueno todo depende simplemente la propuesta no nos toca ponerle los números todavía no nos toca ponerlo bonito todavía no únicamente establecer que va a ser tamaño carta con las leñas guías y la ubicación dependiendo del gusto de cada uno de ustedes de los elementos que componen el calendario que aquí al final yo quiero dejar una franjita chiquitica en donde yo voy a poner no sé los festivos ambientales que hay en cada mes o una frase interesante de alguien reconocido sobre algún tema en específico o voy a hacer un calendario de deportes entonces en este espacio voy a poner información relativa sobre tenis porque el primer mes lo voy a dedicar al tenis ¿sí? entonces esa sería como la propuesta específica del calendario que ustedes deben enviar cuando ya hayamos finalizado lo vamos a guardar archivo guardar como lo guardamos como un elemento de Corel Draw tipo CDR le damos clic en guardar y cuando lo guardemos venimos aquí a la evidencia ver evidencia y hacemos el envío del documento que acabamos de guardar para participar de esta última evidencia esas son a ver vamos a responder acá las actividades o las evidencias propuestas para esta unidad Elizabeth me pregunta que si Paint sirve no Elizabeth debe ser específicamente en Corel no me sirve que me envíen la propuesta en Photoshop en Illustrator en Paint en Word en Crean en Cuevan cualquier cantidad de programas que existen debemos hacerlo obligatoriamente en Corel Oscar vamos acá en la guía habla un poco sobre el logotipo que creamos pero yo quiero que trabajemos mejor primero que todo la vectorización porque el logo que estamos viendo o el que estamos creando el que creamos en la unidad número 1 en la propuesta es un logo que ya está vectorizado es un logo que está creado con figuras básicas ¿cierto? este ejercicio es muy importante para que aprendamos a dominar la herramienta Bessier que nos va a ayudar muchísimo más adelante al momento de vectorizar elementos por eso prefiero que trabajemos el logotipo que nos entregan en esta guía para poderlo vectorizar de una forma correcta bueno un segundito Joseph cada vez que subía la imagen se me traba el Google Chrome cada vez que subía la imagen donde Joseph va al blog eso es porque la imagen de pronto te quedó muy grande Joseph entonces deberías de pronto trabajarla un poco más más pequeña yo te recomendaría que la seleccionaras la pusieras bien pequeñita y con la imagen seleccionada intentaras exportarla archivo exportar este punto como mapa de bits lo voy a dejar así y simplemente en este espacio aquí vemos que se ve un poquito pixelada no importa la idea es que me quede de un tamaño más pequeño de esa forma no creo que haya ningún inconveniente cuando lo vayas a subir nos dice me dice Ingrid tenemos que hacer ese logo en el calendario o el que ya hicimos Ingrid este logo como les estaba comentando les estaba comentando el compañero la idea es que lo hagamos para esta unidad 2 ya para la unidad 1 ya cada uno de ustedes tiene su propuesta definida de cómo quiere que sea el logo de la casa de disco gráfica que lo vamos a retomar como tal como logotipo en las actividades de la unidad 3 para esta es importante que aprendamos el desarrollo de la herramienta Bessier calcando vectorizando un elemento desde una imagen de mapa de bits como lo que acabo de explicarles acá si ustedes quieren colocar el logotipo que hemos trabajado en la unidad 1 bienvenido sea entonces vectorizamos este lo dejamos aquí a un ladito y acá en esta esquina podemos colocar el logo de Todagaki Records que cada uno de ustedes creó simplemente para que quede ya como más organizado lo podemos hacer si así lo desean bueno 10 13 de la mañana esas serían todas las evidencias programadas para la unidad número 2 dudas inquietudes hasta el momento es con mucho gusto Ingrid profe tengo una inquietud el formato se sube en Corel ¿sí? David sí señor correcto ¿el calendario? por la capacidad o sea la plataforma ¿cuánta un buen tamaño o en qué tamaño? no no hay ningún inconveniente la verdad pues con los elementos que hay acá no creo que te vaya a pesar más de una mega dos megas al final cuando tengan que enviar el calendario de los 12 meses del año esa será la unidad cuatro cada mes con imágenes y con todo lo que tiene ya el calendario ese sí va a quedar un poquito más pesado pero igual así pasa vale profe gracias dale con gusto profe una pregunta el diseño que tú enviaste es del logo que toca autorizar ese se envía por evidencia interactiva de reconocimiento de herramientas no ese ese logotipo lo debes enviar a través de este enlace mira acá esta evidencia interactiva de reconocimiento de las herramientas es la evaluación ¿cierto? es acá abajito donde dice evidencia del proyecto fase 1 es a través de este enlace de acá y de este botón que dice de evidencia en donde debes hacer el envío ah ya ya gracias 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 Daniel un software para tomar pantallazos Marisela es con mucho gusto a ver un software para tomar pantallazos pantallazo con Windows que yo sé que Windows 10 ya tiene una herramienta para eso es la tecla Windows imprimir pantalla en sus teclados algunos me imagino tendrán una tecla que se llama imprimir pantalla o imp pant como dice acá no es sino dar clic en hundir en la tecla con la ventanita de Windows imprimir pantalla ahí está y él toma todo el pantallazo de toda la pantalla yo les recomendaría esta herramienta me funciona muy bien se llama like shot la pueden descargar es gratis like shot aquí está herramientas para Windows y para Mac yo la uso mucho uno la instala y tú puedes configurarla de forma que con una tecla que tú elijas de tu computadora cual cualquiera un número o la letra lo que sea tú la activas y él se pone la pantalla oscura tú ya vienes acá con el mouse y seleccionas la zona si quieres toda la pantalla o nada más un pedacito la zona que quieres que quede con el pantallazo que te guarde una imagen acá se activan varias herramientas como flechas como texto sí cosas que puedes modificar la interrupción la guardas cuéntanos que me está hablando la interrupción pero esa misma herramienta la tiene Windows no es necesario eliminar nada digo descargar nada Jonathan sí es Windows G ah Windows F S a ver ponémoslo acá acá está exacto mira dibujar una forma para que te deje rayar la pantalla si quieres ahí está todo el cuento Jonathan muchísimas gracias ahí está y me acabo de guardar el pantallazo y simplemente lo podemos compartir listo gracias Jonathan por el aporte Esmeralda me pregunta ¿cómo saca la cuadrícula en Corel así como yo la tenía? ¿cuál cuadrícula? mira esta estas son puras líneas guías yo incluso puedo ver en pantalla una cuadrícula con la que viene Corel que es esta cuadrícula de documentos esa cuadrícula que tú ves son puros cuadritos que se montan dentro del espacio de trabajo que también me van a ayudar como una guía entonces yo los puedo activar simplemente dando clic en cualquier parte afuera del espacio de trabajo la opción ver y acá podemos ver tanto activar o desactivar las reglas las líneas guías la cuadrícula del documento etcétera etcétera con gusto Esmeralda bueno 10 de 17 de la mañana alguna otra duda o inquietud antes de que demos por finalizada esta sesión en línea recordemos que el próximo jueves será la sesión en línea 3 este jueves más no el viernes por un tema de una una convocatoria de instructores a nivel nacional profe sea en el mismo horario si mismo horario 9 y media de la mañana lo único que cambia es el día es con mucho gusto Esmeralda bueno alguna otra duda o inquietud antes de que cerremos entonces la sesión en línea recuerden que si les sale alguna duda o alguna inquietud me pueden escribir al correo electrónico jcelosada 0 arroba misena punto edu punto ceo y con gusto estaré pendiente para darle solución a lo que requiera 10 de 18 de la mañana vamos a dar entonces por finalizada esta sesión en línea del día de hoy agradeciendo enormemente la participación de todos ustedes Jonathan Ingrid Marisela Elizabeth David bueno somos 25 en pantalla hay nombro más o menos a los que están gracias a ustedes por la participación por el interés y nos vemos entonces el próximo jueves de todas formas recuerden que a través de los anuncios les voy a ir estando les voy a ir dando la información referente a las fechas de ingreso y enlaces para que puedan ingresar que tengan todos un excelente fin de semana cuídense mucho vacúnense si no lo han hecho y no duden en preguntar cualquier cosa jclosacero arroba miscenda punto edu punto ceo feliz resto de día para todos gracias profe igualmente igualmente